Incremente su vocabulario. Acaecer, sinónimo de suceder, producirse un hecho. También puede usarse como sinónimo de agradecer, pero solo se conjugan sus terceras personas y las formas no personales. Moriguerar, disminuir o contener los excesos de las acciones, los vicios o afectos. Afortiori es una expresión latina que significa con mayor motivo, con mayor fuerza o con mayor razón. Se puede usar en dos sentidos. Para indicar que existen enunciados que refuerzan la verdad de la proposición cuya validez se intenta demostrar mencionando que tal proposición es Afortiori verdadera. Y también se llama Afortiori a un argumento en el que se usan adjetivos comparativos mayor que, mejor que, de modo que permitan pasar de una proposición a otra. ¡Suscríbete al canal! Gracias.